Hoy es el cierre de un proyecto que se llama Primer Grado Abre sus Puertas y la idea es, bueno, encontrarnos con Sala de 5 y contarles un poquito cómo trabajamos nosotros para que ellos se vayan preparando para el año que viene. Comenzamos con un primer encuentro en donde Primer Grado visitó a Sala de 5, compartimos distintas actividades. El segundo encuentro fue a la inversa, ellos nos visitaron a nosotros, hicimos, bueno, juegos matemáticos. Y este es el último encuentro en donde, bueno, la idea es trabajar un poquito desde todas las áreas, distintas actividades para finalizar, bueno, con una actividad conjunta con Roxana y de esta manera, bueno, dar cierre al proyecto. La idea es esa, es que los chiquitos de Sala de 5 se vayan interiorizando en cómo, bueno, van a transcurrir su año en Primer Grado, conocer un poquito el espacio, cómo se trabaja, porque, bueno, son dos realidades totalmente distintas, entonces, bueno, los vamos preparando de esta manera. Claro, sacarse esos miedos, ¿no? Porque en el nivel inicial es más juego, más lúdico, y a veces el tema de llegar a Primer Grado y decir, bueno, cómo cambia todo, a algunos chicos les cuesta más, a otros les cuesta menos, la idea es que con esta integración ellos vayan teniendo una perspectiva. Claro, sí, es todo distinto, el espacio, los bancos, la manera de trabajar, las seños, que bueno, que somos muchas más en Primer Ciclo, así que, bueno, de a poquito para que vayan conociendo todo esto. Muy bien. Roxana, vemos que hoy por la mañana hay distintos sectores, se están realizando actividades, digamos, en distintas estaciones, ¿no? Sí, se integraron, como dijo bien Ileana, todas las áreas como cierre de este proyecto. Tenemos el área de plástica, la hermana Nieves con enseñanza religiosa, Dolly con tecnología, educación física, y bueno, y así van pasando por diferentes sectores y probando diferentes cosas, distintas actividades. Además, lo lindo es justamente esta articulación que hay entre los chicos de Salita 5 y los de Primer Grado. Inclusive, están los de Primer Grado A con los del B, están todos mezcladitos, así que comparten un montón y, bueno, van viendo, como dijo Ileana, los diferentes ambientes y familiarizándose para el año que viene. Y también se van conociendo entre ellos, ¿no? Porque más allá de que no tengan la misma edad, son muy próximos, y la idea también es que puedan interactuar no solamente con los chicos de su salita o de su grado, sino que también conozcan, digamos, a otros compañeros que están dentro de lo que es el ámbito escolar. Tal cual, porque parece, es un año nomás, pero ellos ven a los chicos de Primero como que son re grandes, y al revés también, los chicos de Salita de 5 los ven como re, así se da, ¿viste? Y ellos, no parece, pero un año para ellos es muchísimo, y los cambios son grandes, ¿sí? Y bueno, es muy lindo, las docentes están todas dispuestas, y ellos también, que eso es importante, las mamás vinieron a ayudar también, así que, bueno, estamos muy contentos y vemos que esto es muy lindo para ellos y para los padres también lo valoran mucho, esta articulación, ¿sí? Sin duda. Y también decíamos un poco que esto se viene realizando desde hace otros años, digamos, este año lo llevaron a cabo, pero es una iniciativa que se viene repitiendo, ¿no? Esa es la idea, que tenga una continuidad, porque, bueno, los chicos nuestros, que ahora están en Primero, el año pasado fueron ellos los que recibieron la visita de otros nenes, que les explicaron cómo era, y bueno, y este año les tocó a ellos, así que mucho más lindo, porque, bueno, como que ellos se sienten más grandes y les explican al resto, ¿no? Entonces, justamente, esa es la idea, que tenga una continuidad, que se vaya, bueno, vamos corrigiendo pequeños detalles, cosas que van surgiendo, pero, bueno, con sus modificaciones lo vamos realizando año tras año. Muy bien. ¿Dura toda la mañana, digamos, esta jornada? ¿Comenzó tempranito y es hasta que los chicos, digamos, terminan el horario escolar? Sí, es de las 8 y media hasta las 12 menos 10, más o menos. Es el tiempo que consideramos que es necesario y suficiente como para que puedan desplegarse todas las actividades.